¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía! Atentos a esta noticia porque parece ser que el fin de Sony está cada día más cerca y es que nuestro dios Phil Spencer ha dicho que Xbox alaba la dedicación de Nintendo y se declara fan de la compañía japonesa. Durante una entrevista a Phil Spencer se le preguntó al jefe de Xbox sobre la posibilidad de, por ejemplo, de ver a Mario en Xbox y Spencer por su parte se mostró sorprendentemente abierto y optimista. Me encantaría ver a Mario en Xbox y creo que eso en un futuro muy cercano será posible, respondió Phil Spencer. Como alguien que ha estado en esta industria y ha jugado a videojuegos desde siempre, todavía lo digo, Nintendo para mí es una de las mejores compañías sin ninguna duda y me declaro fan de la compañía japonesa. Tener a Nintendo en Xbox sería genial. De hecho, desde, por ejemplo, las colaboraciones que hemos hecho con el Cross Player, ¿vale? Por ejemplo, juegos como Fortnite, pues Nintendo y Microsoft, ¿vale? Siempre han estado unidas. En esta entrevista también se le dice y se comenta que en un futuro también en un muy lejano les gustaría crear una consola, ¿vale? Que fuese de Nintendo y de Microsoft. Vamos, una consola conjunta donde los juegos de Nintendo y los juegos de Microsoft estarían ahí en exclusiva para esa consola. Realmente, amigos, la idea sería genial. Phil Spencer también dijo, son fantásticos y han inculcado muchos recuerdos en muchos de nosotros. Se refiere a Nintendo. Quienes hemos jugado a sus juegos y disfrutado de esas experiencias, tenerlos en Xbox sería genial, terminaba diciendo Spencer. Si alguna vez tenemos la oportunidad de trabajar con ellos, ya sea en software o en hardware, nosotros estamos absolutamente con la idea de hacerlo y lo haríamos encantados. Tras alabar la colaboración entre Nintendo y Microsoft con el juego de Fortnite, con el tema de Cross Player, ¿vale? Para que sus dos comunidades pudiesen jugar a los videojuegos, pues realmente eso ha unido mucho a la compañía de Microsoft y Nintendo, pero esto ya se hizo con Minecraft también. De todas formas, Spencer, soy un gran fan de Nintendo y creo que ha sido increíblemente importante para la industria de los videojuegos. Hacen un gran trabajo con un público muy joven y son muy innovadores, no como otras compañías, declaró Spencer. ¡Poo! Obviamente se refiere a Crony, perdón, a Sony. Así que realmente esto, realmente creo que en un futuro no muy lejano, vamos a poder ver los juegos de Nintendo en Microsoft, en las consolas de Microsoft y también vamos a poder ver juegos o, por ejemplo, el servicio del Xbox Game Pass para Nintendo. Así que realmente esta unión entre Microsoft y Nintendo lo que hace es que estas dos compañías se hagan más fuerte mutuamente y a la vez debiliten a Sony. Y es que mientras Microsoft y Nintendo trabajan por sus usuarios y realmente la dedicación de estas compañías por sus usuarios es enorme, Sony realmente deja mucho que desear y siempre está demostrando que lo único que le importa de sus usuarios es sacarles el dinero y sinceramente creo que Sony debería de aprender muchísimo de Microsoft y de Nintendo y a la vez debería de aprender que Sony debería darse cuenta de que está haciendo las cosas mal porque cuando Microsoft y Nintendo se unen si se unen y al final crean esta consola que estarían los juegos tanto de Nintendo como de Microsoft creo que sería un golpe muy fuerte para la compañía de Sony y es que realmente mientras estas dos grandes compañías todo lo que hacen lo hacen para sus usuarios como por ejemplo no estropear el tema del cross player pues Sony debería de aprender muchísimo y realmente debería de quitar ya las malas políticas que lo único que hace es perjudicar a sus usuarios y esta unión entre Microsoft y Nintendo para mí es increíble realmente sería maravilloso poder jugar a videojuegos de Nintendo en Microsoft en una consola de Microsoft creo que cuando ese día llegue madre mía madre mía creo que Sony se va a hundir o sea se hundirá como se hundió el Titanic y bueno amigos hasta aquí el video si os ha gustado por favor dale like compartir como dirían los fanboys de Sony al Tete Tete eres un hater hater Tete Tete eres un puto hater adiós